Hola, buenas amigos y amigas de YouTube. Estamos hoy haciendo un partido en el Pro Evolution 2013 con España contra Brasil. Y bueno, este es mi mando de siempre, que voy a utilizar para el partido. Lo vamos a hacer en modo leyenda, esa va a ser la gran novedad. Va a ser a 5 minutos en lugar de a 10, para que sea más cortito para vosotros y para mí, más ameno. Y bueno, forma física local y visitante, excelente. Y vamos a empezar el partido. Como digo, no tengo, desde aquí abajo, es decir, no tengo regateo. Así que bueno, eso ya es un escollo más en este partido. Vamos a ver qué tal se viene. Vamos a comenzar. Y aquí está, a tope, luego 100 minutos que viene a cada partido. Aquí está, a tope. Disparo, a la navidad. Está mal. Disparo para empezar. Puedo empezar disparando bastante. El problema es, defensivamente, mantenerse así. Entre misajeros. Y ofensivamente también meter goles. Oye. No, el primero, en España no, en Brasil tenés, no está mal, empiezo bien, va a pasar 5 minutos, cortito, vamos a enterrar, creo que ha sido esa espadrera, no sé si va a pasar de niñezca o va a pasar de ti. Aquí lo que cuesta mucho es tirarle la espalda a los contrarios, a ver si te lo pillas en carrera y que no te la pillen a ti, defensivamente. Es complicado, hay que estar atento defensiva y ofensivamente, sacarla cuando se pueda, siempre que se pueda, evitar que ataquen todo el rato, que en el momento no lo estoy evitando. Ahí ha parado estas sillas, van a tener un corner, así, disparo de ranaldillo, así que, como digo, el modo leyenda es la máxima dificultad, es difícil ganar, me cuesta muchísimo en este modo. Hice otro partido, el modo juvenil, que perdí, y bueno, yo quería hacer este, pues, un poco para demostrar que no soy tan tan malo. Y bueno, vamos a ver qué hacemos. Hay que dar lo más posible al primer toque. Vamos a atacar el territorio, usando los espacios. Uy, que es un ciclazo, agradecido. No hago canarios igual. Y bueno, vamos a ver. Hay que recuperarla lo antes posible y placer atrás bien. Y con este mando que no tengo regateo, se ve bastante difícil. La luchan un montón en este modo, los jugadores, por lo menos los que controlan la máquina. Y bueno, me han quitado tantas a vos. Ahí, darle al primer toque, ante la presión, evitar perder ese tipo de balones, porque me la pueden lidar. Ahí. Perfecta la apertura. Perfecto. Ahí. Como veis, no regateo, simplemente hago recortes y juego haciendo, digamos, rondo, o sea, regondeles en lo que es el terreno de juego. O sea, les hago círculos a los jugadores adversarios cuando tengo el valor. Estoy grabando a mitad de calidad. O sea, que no se va a grabar a máxima calidad. Pero sí que espero ponerlo a máxima restricción, a restricción HD. No puedo grabar a máxima calidad, entre otras cosas, porque no me aguanta... Ahí estoy recuperando. No me aguanta el... El traps. Me hacen unos archivos enormes. Y no tengo exquisito inferior a la línea. Ahí, abriendo la lavanda. Parece que no hay fuera de juego. Lo que hago... No voy a hacer, a hacer... Aún así, la mujer. Lo quejamos. Lo quejamos. Lo quejamos. Lo quejamos por la lavanda. Bueno, tengo unas caras un poco serias, un poco raras. pero es que me cuesta mucho de este modo de acceder enfadamos cogemos en casillas hay que seguir asi el objetivo es ganar y bueno, vamos a ver que tal vamos a ver deja casillas dejamos la banda acerramos la banda y que mas, no puedo dejar esa banda no pienso que guarde aqui ya uff, la cantidad de pal que puesto bueno vamos por el minuto 66 a este paso me voy a pedirla ahora vamos a intentar ganar por uno por uno mas lo que vamos a hacer ahi va bien ahi va bien esto parece al final del final con la banda y pase a... bueno, lo hemos conseguido vamos a centrar vamos a centrar las cejas casi falta la banda perfecto estoy cascando un pulito ahí no tiene rara de mi palpas vale, bien, perfecto una salida asi me retrapa este se va a acabar de mi yo intento meter el segundo pero pero esta difícil esta bastante difícil me conformo con que no me metan hay casillas no se tiene rara no se tiene ni rara de mi palpas 89 uff iba a ser corner de nuevo 3 uff creo yo uff eso si que se ha ido fuera el pato lo ha tirado fuera directamente perfecto voy a despejarla voy a echarla arriba ahi y perfecto 1-0 hemos ganado el partido modo leyenda no es cualquier cosa se que que no es un gran marcador a pesar de ello tengo menos pies a puerta y a ver la posicion del balon si que tengo mas posicion del balon mayor porcentaje de pasos completados que de mi es muy muy dificil este modo de juego la verdad y eso que tengo un 72 por punto de pasos completados tengo mayor posicion de balon pero aun asi en el modo juvenil me costo horrores intentar ganar y aqui me cuesta horrores mucho mas y aun asi aunque tenga mayor posicion como digo la efectividad lo es todo llegar y meter y bueno espero que os haya gustado el video ya sabeis si quereis le poned like si no pues nada y un gran abrazo si quereis suscribir como le dais hasta otra y y y y y y y y Gracias.